¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. De donde quiera que nos vean ustedes, en cualquier parte del mundo, nos encontramos aquí en Playa de la Audiencia, la playa más bonita, la playa más limpia de todo el estado de Colima, donde el servicio es lo mejor que puede obtener, ¿sale? Aquí le puedo decir que ya se encuentra instalado el parque acuático del Cipar Manzanillo. Recuerde que es de edad de cinco años hasta que el cuerpo aguante. El Cipar Manzanillo ya está instalado, ya pueden venir, ya pueden regresar a seguir divirtiéndose aquí como un niño. Recuerde que ahí está el Cipar Manzanillo, en Playa de la Audiencia. Recuerde, miren, una playa muy a gusto, tranquila, oleaje suave. Ahí es donde también están esas personas, ahí miren, a gusto, muy a gusto, mira. Ahí está, mira, todas esas personas disfrutando de este hermoso día. Ahí se encuentra lo que es el tesoro Manzanillo. Recuerda, también hay sombrillas. Por si tú quieres venir aquí a la playa de la audiencia, que digas, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ir a pasar un rato allá, o mediodía, o todo el día. Recuerda que la playa de la audiencia es la mejor opción que tú puedes tener, porque hay desde lo que es renta de sombrillas. La renta de las sombrillas. También hay renta de kayaks. También hay lo que son restaurantes. Allá está, mira. Ahí están los restaurantes. Recuerda, lo más importante, el Cipar Manzanillo. Ahí está, míralo. Ahí está, manito. Te está esperando. Cuando vienes, siguen siendo los mismos precios. No te preocupes, también tenemos promociones. Recuerda que solamente la gente guapa viene aquí a playa de la audiencia. Pura gente guapa, recuerda. Aquí te esperamos. Playa de la audiencia. Recuerda que del Boulevard Miguel de la Madrid hacia lo que es playa de la audiencia. Ya, son cinco minutos. Ahí está la bajada. Recuerda, aquí en playa de la audiencia. Para que te haces bola, manito. No busques más. Mira, puedes disfrutar y estar a gusto aquí en playa de la audiencia. Sale. Si no quieres, es porque no quieres. Pero de que sí puedes, sí puedes. Aquí te veo. Aquí te veo. Recuerda, playa de la audiencia. Parque acuático. Cipar Manzanillo. Te está esperando ya.